Vuelas la mariposa muy tesurosa Vuelas la mariposa buscando aroma De la voz de azare Sabes que estoy subiendo porque se ha ido La que quiero tanto Sé que no volverá porque me lo dijo Pero aquí le espero Sé que no volverá porque me lo dijo Pero aquí le espero Si las mariposas solo estás conmigo Sería más alegre si vuelves cariño Esas mariposas y yo morimos de pena Y nos salvarías corazón Si algún día volviera Fue malentendido lo sé Si así están las cosas Creo que moriría si no fuera Por las mariposas Por las mariposas Solo estás conmigo Sería más alegre si vuelves cariño Esas mariposas Esas mariposas y yo morimos de pena Y nos salvarías corazón Y nos salvarías corazón Si algún día volviera Fue malentendido lo sé Si así están las cosas Creo que moriría si no fuera Por las mariposas Fue malentendido lo sé